Bien, ha ganado de Melec y ha ganado realmente en una gran presentación deportiva contra el equipo de Blumig en el estadio Ramón Tahuicha Aguilera en Santa Cruz de la Sierra. Gran presentación de Facundo Barceló con dos goles, ha sido un debut a todas luces en el primer partido oficial para un elenco eléctrico que encontró en Sebastián Rodríguez junto con José Francisco Ceballos, al eje del medio campo, a la manija, la gran conexión de Joao Rojas con Zapata por un lado, por el otro lado lo de Burbano con Romario Caicedo demuestran mucha solvencia y bastante capacidad de creación de juego. Además de mucha neutralización también de un equipo boliviano que se nota tiene muchísimas falencias, tal como las venía demostrando por lo menos al calor de los resultados durante este año. Muy buen debut de Melec, no solamente por el resultado sino también por el desarrollo futbolístico. Hace creer de que puede estar para cosas grandes este año.